Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz, que decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, ¿qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor